Ross heavy punk, Ross ancestral, porque soy ya de Ross Me gusta la marcha, me gusta el carajillo Me gusta la caña que me da mi viejo amigo Porque soy una estrella de Ross Me gusta viajar, el limusina, dormir por las noches En una suite divina porque soy una estrella de Ross Estar rodeado de pavos en su velaje Tomando mezcas, clenchas, porros, flipando por los bares Porque soy Ross heavy punk, Ross ancestral, porque soy ya de Ross Me gusta la marcha, me gusta el carajillo Me gusta la caña que me da mi viejo amigo Porque soy una estrella de Ross Me gusta viajar, el limusina, dormir por las noches En una suite divina porque soy una estrella de Ross Me gusta la caña que me da mi viejo amigo Gracias.